Para hacer una lista de la libertad de los pueblos, la humanidad, el derecho de la autodeterminación, la democracia, la Cataluña y el derecho de los pueblos trabajadores determinados por el sector español, fueron partes de la libertad humana y por tanto, el interneado. Somos independentistas y capitalistas, por lo tanto, somos internacionalistas. Como la democracia internacionalista y socialista, sabemos que la reconstrucción de un proyecto de liberación y de andalucía, pasa en elecciones íntimas de la textilidad y solidaridad, con todo aquel pueblo que lucha por la emancipación. No habrá la andalucía plena, no habrá la andalucía plena, no habrá la andalucía plena, ni en la terapia o en los pueblos conturbados, la terapia y el derecho socialmente. Para nosotros, la lucha patriática por la regulación y legislación de los intereses en las temas sociales forman parte esencial de la lucha anticapitalista, las cuales características localizadas del imperialismo capitalista hacen que se necesite para caracterizar su triunfo legal en la soberanía de los pueblos. Las militancias de nacionalidad rusa pensamos que la negación o intradonación de la importancia de esta lucha y sus raíbles emocionales conlleva una equívoca concesión del interculturalismo. Somos solidarias con Cataluña, que históricamente hemos sido, antalucía en todo su solidaridad con el pueblo catalán a través de la andalucía revolucionario la infancia, que en un acto de repulsa por la represión y a favor del derecho a los gobiernos del pueblo catalán, que históricamente se necesitan.